Esta vela es para mis dos primas con las que compartí momentos hermosos de mi infancia y con los cuales tengo muy lindos recuerdos como cuando jugábamos en el patio de la casa de la abuela cuando éramos chicos aunque no sea muy demostrativa, quiero hacerles saber que los quiero muchísimo pasan a recibir la vela a la abuela autista Esta vela es para una persona que aunque no tengamos una relación narísima está ahí cuando la necesito tanto como para reírnos, cargarme, ayudarme, en cualquier momento se ve bueno o malo Gracias a todos los momentos lindos que pasamos, llegué a quererte muchísimo y aprecio todo lo que me lo hagas Vas a recibir la vela a brizar bacana ¡Aplausos! Los aplausos son para la brisa, ¿verdad? ¡Aplausos! 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 Son una de las familias que siempre estuvieron y que considero muy cercanas. Ustedes mis padrinos que siempre me bancaron y con quienes tengo recuerdos lindísimos. Y ustedes mis primos con quienes fue muy lindo compartir mi infancia y preadolescencia. Pasan a recibir a Abel a Mabay, Gaby, Aldana, Roger, Tiago y yo. La familia Sallago completa. Es la vida de la cumpleañera. Compartiendo ser bello momento. Se pueden emocionar los que quieran. Pueden llorar. Hay pañuelos con cartablos. No hay problema. Aplausos para esta familia y para las cintianeras. Considero que la familia de mis papás son los más cercanos. Quiero hacernos saber que son muy importantes y que siempre me sacan una sonrisa con sus anécdotas apayasadas. Trajeron al mundo dos personitas excelentes a quienes aprecio muchísimo al igual que ustedes. Pasen a recibir a Abel a Tia Cési, Tio Juan, Nachito y Zoe. Otra hermosa familia que vemos desfilando. El pelado, el pelado que dice, recibió algo el pelado esta noche. El cariño de Juli. Los aplausos son para esta bella familia y la cumpleañera nuevamente. Que disfruten todos de esta hermosa noche. Aprovechando esta oportunidad quiero abrirme más con dos personas que siempre estuvieron y a quienes amo no se imaginan cómo. Son los que me sacan una sonrisa siempre. Que los veo y con los que vamos a compartir tardes de mates o almuerzos con muchas risas. Pasen a recibir a Abel a Tia Cési y Cariño. Otras dos personas importantes en la vida de Juli recibiendo la bella en este momento. El aplauso es para ellos tres. Listo, recuerdo lo que llevan toda la familia. Esta bella es para una persona que ama muchísimo y a quien admiro por ser una mujer y madre de fierro. Ya que luchó muchos años con su marido enfermo y aún así logró criar una hermosa familia. Pasen a recibir la bella de Abuela Mari. Los aplausos fuertes son para la muquera. Personas importantes si las hay en la vida de alguien. Adelante Abuela Mari. Emocionense todo lo que quieran que para eso estamos esta noche. Que no sean mínimos estos aplausos. Fuerte el aplauso para ellas dos. Es un momento único. Esta bella es para dos personas que significan mucho para mí. Ya que me enseñaron el verdadero significado de la palabra familia, mostrándome todos los valores que tienen tan presentes. Compartieron esos momentos y aunque no sean exactamente mis abuelas, yo las considero como tales. Les amo muchísimo, pasen a recibir la bella, Nené y Porota. Nené y Porota. Y vienen juntas con el diva de etapa de revista. Mirámenla a las dos. El aplauso fuerte para ellas dos. Aprovecha Juli y expresa lo que hiciese. Y dedica una vela a cada una de ellas. Y con estos fuertes aplausos. Les agradecemos a las dos por estar en la vida de Juli. Esta bella es para una persona que no está presente entre nosotros físicamente. Aunque siempre la recordaremos con una sonrisa. ¡Fuerza Juli! ¡Fuerza Juli! Ya que fue una excelente persona, que amo muchísimo y me encantaría tener, para contarle la cantidad de cosas que no pudo compartir con nosotros. Nunca me voy a olvidar de todos los momentos lindos que tenemos juntas. Desde los rinches que te hice pasar, buscarte gritando por todo mar del plata, hasta las emulsa vacaciones, mañanas y tardes que pasamos. Te amo infinitamente, abuela. ¡Fuerza Juli! Bueno, le damos un aplauso más Valiente la cucianera Esperamos que se recupere un poquitito Que se la merece Ahora le toca a una persona que me vio de mil maneras Que vivió miles de momentos hermosos conmigo Y que sigue ahí a pesar de todas las peleas No te das una idea De lo mucho que te amo Y de lo mucho que te necesito Aunque a veces nos cansemos una de la otra No importa lo que pasa, seguimos siendo amigas Y eso es lo importante Nunca me voy a cansar de decir que cambiarme de colegio Y conocer a mi mejor amiga Fue una de las mejores cosas que me pasó Sabes que verte mal no hace mal Y verte bien me hace bien Y no entiendo que hice para tener una mejor amiga así Nunca cambia porque así como sos Para mi sos una de las mejores amigas del mundo Vas a recibir la vela Agustina Roussia Adelante Agustina El ex bello y emotivo momento de la cucianera De tus amigos, de tus amigas, de tus familiares Hermosa familia Vengan para la foto, niña Vengan para la foto No se ni vaya a la mejor amiga sin foto ¡Aplauso para ellas dos! Disfrutando el momento de Fully ¿Qué decirte vos que sabés absolutamente todo de mí? Principalmente agradecerte por todo lo que hacés por mí Desde bancarte en mis audios de dos minutos Hasta bancarte en mis caprichos y cambios de humor es constante Maltratos y demás Sos una de las personas que más valoro Y me podés cambiar el humor en dos segundos Me convencés de cualquier cosa Me despejás de mucho Y estás conmigo cuando te necesito Sos lo que se puede llamar mejor amigo No tengo que decirte mucho Porque sabés que te amo incondicionalmente Hasta el punto de bancarme Escuchar los redondos por dos horas Y comer tu comida quemada Porque no sabés cocinar Siempre como negrito Pasas a recibirlo a Abelán Mirko Francisco Adelante Francisco Otro amigo en esos 15 años de Fully Fuerte el aplauso para ellos Muchos más años A vos sí que te tengo que agradecer por tantos años de romperte las cosas Que me defiendan siempre por ser la más chiquita Contarte mis cagadas Y que te las guardes como si fueran tuyas Agradecerte porque no lo hago seguido Y creo que es importante No sé si te lo dije Pero sos una de las personas que más amo en el mundo Me enseñaste miles de cosas Y valoro muchísimo todo lo que haces por mí Y a vos aunque te encargue de ponerme más histérica de lo que soy Me rompas todo Me pelees Y te malgrinen todo Por ser la más chiquita de las tres Tenerte como una integrante de esta familia de locos Es una de las cosas más lindas que me pasó Y agradezco mucho por tenerte Que las personas insoportables pasan a recibir revelación Fribe y Moré Fuerte el aplauso para ellas Crec Divinas esta noche Y por siempre Encontrar desde el mundo a la chiquitita Se quedó tranquila Está contenta Para la foto con la Peque también Felicitamos a la familia En especial a los padres Con las tres bellezas Fuerte el aplauso para ellos Vos que me tuviste nueve meses en tu pancita Y nosotros sabemos que eso no me bastó Para ponerte los pelos de punta Te amo tanto que no sé qué voy a hacer El día que no te tenga Porque eso es absolutamente todo para mí Y no exagero Aunque no te lo vas a ver tanto Amo como sos Una madre excelente De la que no me puedo quejar Aunque sí me queje mucho Y vos el que saqué Muchos gustos parecidos La persona que se me puso Una amiga embarazada Tres veces Y la misma amas no poder Aclaremos que no es poco Con el carácter de mamá Junto con mamá Padres increíbles Les agradezco muchísimo Por hacer esto posible Y por hacer que ni a mí Ni a mis hermanas Nos falte nunca nada Los amo muchísimo Pasen a recibir la vela Papá y mamá Aplausos 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 ¡Felicitamos entre todos a esta hermosa y bella familia! ¡Que esta fiesta continúe!